Hola a todos, bienvenidos otra vez a Navidad de otros libros, yo soy Angie y el día de hoy como ya lo vieron en el título de este vídeo voy a hacer una pequeña recomendación de libros clásicos, voy a traerles creo que son 5 libros que yo siento que son libros súper fáciles para leer el primero puede sonar muy obvio la verdad y yo creo que sí pero vale la pena leerlo, es de mi amada y querida autora preferida que es Jean Austen, el primer libro que tengo es el más conocido de ella que es Orgullo y Prejuicio son 5 hermanas que viven en la época victoriana y la madre que es la señora Bennet se dedica a conseguirles maridos a sus hijas esa es su gran pasión, eso es lo que mueve su vida, eso es por lo que ella se despierta todos los días, cada mañana pensando en que es el momento para conseguirle un marido perfecto a sus hijas tengo una reseña de este libro que me gusta bastante y eso que la hice como en los primeros vídeos pero se los voy a dejar acá en el line para que lo pasen a ver y ahí van a poder saber exactamente de qué trata la historia y por qué se los recomiendo, porque al ser muy conocida la historia de Orgullo y Prejuicio seguramente ya saben de qué se trata seguramente ya han visto alguna de las adaptaciones cinematográficas que hay de este libro entonces les recomendaría Orgullo y Prejuicio por lo mismo, porque siento que es un libro bien fácil para leer no tiene un lenguaje muy exquisito ni un lenguaje muy rebuscado tiene una trama bastante divertida, no es una trama que te va a poner a pensar ni nada pero es muy 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 divertida y te rías con un montón de cosas el otro libro que les voy a recomendar de ella es La Abadía de Nortanker, creo que se pronuncia así lo bacán que tiene esta historia es que es súper simple y es bastante buena también porque tiene claro los elementos propios de la época, pero tampoco es un lío de este libro creo que tengo una reseña escrita, que en el caso de tenerla la voy a dejar acá abajo en la cajita de la descripción estoy casi segura que lo reseñé hace mucho tiempo, pero se los voy a dejar igual por si quieren pasar a leerla Otra vuelta de tuerca escrito por Henry James Henry James es algo así como, por decirlo de algún modo, como el padre de la historia inquietante es uno de los primeros autores en crear, y de hecho es con otra vuelta de tuerca un relato tan siniestro en la literatura, muchos autores que le siguieron se basaron en otra vuelta de tuerca y en los elementos que tiene esta historia para hacer sus historias siniestras, inquietantes, terroríficas Otra vuelta de tuerca nos cuenta la historia de una institutriz que tiene que cuidar a dos hermanos hay dos panoramas al momento cuando ella llega al lugar donde tiene que cuidar a estos chicos y uno es el panorama feliz, por decir algo así, y otro es el panorama inquietante de la historia hay un tema con fantasmas que son súper súper siniestro hay un cuento con los chicos a los que tiene que cuidar, que tienen relación con los fantasmas y no les voy a dar como spoilers ni nada de eso porque la trama es bien básica pero la manera en que está narrada la historia es súper genial entonces siento que es un libro, a pesar de lo que yo creía cuando me encontré con este libro por primera vez, que fue hace mucho mucho tiempo pero no lo leí hasta el mes pasado yo tenía la ilusión en ese momento de que era una historia súper cabrona así súper fuerte, súper pesada, que a lo mejor iba a necesitar tener como una mente muy así desarrollada, muy letrada para poder entender la historia y me di cuenta que no, que no es necesariamente saber y haber leído todos los relatos clásicos de la vida sino que solamente tienes que estar muy pendiente de ciertas cosas en el relato y de la descripción y todo para que puedas saber cómo va y es genial de verdad que se lo recomendaría no le tengan miedo a los clásicos como este por ejemplo porque son súper 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 buenos, a mí me encantó y el otro libro que tengo para recomendarles seguramente ya lo conocen, seguramente ya saben de qué se trata pero seguramente muchos de ustedes no habrán leído el libro que es lo que me pasó a mí en su momento y se trata de Peter Pan escrito por J.M. Barrie este libro ya les decía todos conocemos yo creo la historia de Peter Pan o por lo menos de lo que se trata o lo que nos quiere contar a ver, no sé, quizás ya hemos visto la historia de Disney pero les aseguro que muchos de ustedes no han leído el libro y la historia es mucho, mucho, mucho más buena que lo que contaban en las películas yo de verdad quedé súper sorprendida yo lo leí recién este año creo y fue como, what? así como Disney me mintió en ciertas partes porque no era como me contaban en la película me encantó muchísimo es un relato que tiene mucho tiempo de haber sido escrito y publicado o sea, años, años, años pero que aún así está súper interesante hay muchos detalles interesantes dentro de la historia hay muchos detalles en la narración en los personajes cada vez que lo lee va sacando algo nuevo y de verdad está genial y por último un libro que leí hace súper poquito pero que me pasaba igual que con otra vuelta de tuerca que me daba como un poquito de miedo leerlo como que no me sentía muy preparada hasta que con Ignacio dijimos ok, hagamos una lectura conjunta y se trata de matar a un ruiseñor escrito por Harper Lee Harper Lee solo había escrito un libro en su vida y era este matar a un ruiseñor hace un par de meses atrás salió Ben y Pon un Sentinela creo que se llama en español si yo le tenía miedo y si ustedes le tienen miedo a este libro o no sé, a algún otro clásico por favor no de verdad yo tenía tanto, no sé si miedo pero me sentía tan cohibida por matar a un ruiseñor porque es un clásico de la literatura es un clásico de la literatura estadounidense que se ha leído mucho, mucho, mucho que ha sido estudiada por muchas personas que toca temas muy interesantes pero que yo sentía que como lectora no estaba preparada para leer el libro a lo mejor no estaba preparada y por eso me gustó tanto ahora porque ya tengo como un poquito más de años de experiencia pero aún así siento que es un libro que todo el mundo debería leer Harper Lee es maravillosa como escribe, como hace las narraciones sus personajes el personaje de Scout Dios mío era una visionaria y me encanta mucho, mucho, mucho su personaje espero hacer también un video especial de este libro y de la lectura conjunta que hicimos con Ignacio hay una frase de bueno este libro tiene muchas frases geniales pero quiero leerles una porque siento que es la que más nos identifica a nosotros como lectores y dice es la página 20 dice hasta que temí perderlo jamás me había encandilado la lectura a uno no le encandila respirar oh Dios o sea esto lo dice el personaje de Scout la hija de Atticus Atticus es un abogado que tiene dos hijos uno es Scout y el otro es Jim y Atticus es una persona diferente a todo el resto de la sociedad él piensa diferente él cree otras cosas él no mire menos a otras personas estamos hablando de que este libro fue escrito en 1960 o sea 1960 al presente han pasado muchísimas cosas y este libro sigue siendo un clásico bueno chicos ya está casi el video del día de hoy espero que les haya gustado si ustedes tienen otros clásicos que me quieran recomendar ustedes siempre me hacen buenas recomendaciones de clásicos de verdad entonces me lo podrían dejar acá abajo en los comentarios para que yo los pueda ir consiguiendo voy a traerles más videos sobre libros clásicos para que comiencen ustedes a perder el miedo de leer este tipo de libros eso espero que ustedes estén muy bien les voy a dejar como siempre todos los links a mis redes sociales acá abajo en la cajita en la descripción para que si quieran me pueden recomendar otros libros clásicos o no clásicos ya saben leemos de todo y espero que ustedes estén muy bien que tengan unas geniales geniales lecturas que nos vemos en un próximo video y adiós bye bye